Música Por un tiempo atrás, estás cambiando Mi corazón no puede soportar, ese daño que tú lo estás haciendo Música Me dijeron que no esto, estoy cambiando, no comprendo Mi corazón no puede soportarlo, ese duro que estás haciendo Música Me dijeron que no esto, estoy cambiando, no comprendo Mi corazón no puede soportarlo, ese daño que tú lo estás haciendo Música Me dijeron que no esto, más difícil para mí Música 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 Yo no entiendo esto, yo no entiendo esto Yo no entiendo esto